Uno que es bastante estelar a nivel de impacto que ha tenido en la gente, es el de Alain Yubaño. Sí, muy fuerte. Mucha gente ha hablado de él y es un caso, pues, lo mismo que decíamos antes, nos queda cerca y que tiene muchas aristas y muchas cositas a comentar. Yo te dejo a ti que expliques este caso. Bueno, esta historia empieza, creo que era el 2, 3 o el 4, no me acuerdo exactamente del día. 2 de diciembre de 2001, un vecino de un bloque de cuatro pisos sale por la ventana y ve el cuerpo de una chica desnuda, muerta en el patio de luces. Hostia, ¿qué ha pasado aquí? Llama a la policía, llega la policía, miran y ven que esa chica desnuda tiene unas quemaduras en la zona de los pechos y en la zona de la pelvis que parece equipararse a donde llevaba la ropa interior. Es decir, le han quemado la ropa interior. Puede parecer que se ha suicidado porque van arriba a la terraza y encuentran la ropa de la chica, lo encuentran allí. En ese primer momento, la policía ya empieza a darse cuenta de que ahí hay cosas que no cuadran. La primera cosa que no cuadra es que si se hubiese suicidado, se hubiese empujado y hubiese saltado, en cambio se cae a plomo y cayéndose arrastra todas las agujas de tender ropa que había en los diferentes pisos. Incluso parte de su ropa queda en un segundo piso. Entonces la policía dice, bueno, esta señora, esta chavala de 27 años, primero no saben quién es. Esta chica joven no se ha suicidado, la han tirado, pero le dice a todo el mundo, vamos a hacer ver que es un suicidio porque así los autores se van a relajar y podremos pillarles. Ese mismo día buscan en todos los pisos de ese bloque si alguien conoce a la chica y no la conoce nadie. Nadie conoce a la chica y en uno de los pisos, creo que es el tercero o segunda, si no recuerdo mal, llaman y no sale nadie. Vuelven al cabo un rato, llaman y sale una chica medio dormida y les trata de malos modos. Dice que ella no sabe nada, que no ha escuchado nada, cierra la puerta y váyanse, váyanse de aquí, déjenme en paz. Vale, pues muy bien, nos vamos. ¿Quién es esta chica? No lo sabemos. Autopsia. Le hacen la autopsia y resulta que la chica llevaba una cantidad de benzodiazepinas en sangre 35 veces superior a una dosis normal. Es decir, alguien la ha drogado. Según los médicos, con ese consumo tan elevado de benzodiazepinas tenía que estar en coma. Por tanto, ya está clarísimo que la han tirado. Pero nadie del edificio la conoce. Hostia, ¿qué hace una tía en un edificio que nadie conoce? Qué raro, desnuda. En la terraza encuentran unas cerillas, y estas cerillas serán importantes. Encuentran unas cerillas, encuentran la ropa. Vale, de acuerdo, siguen investigando. Estamos a... Esto es domingo por la mañana. El lunes, a muchos kilómetros de allí, en Mataró, un padre está preocupado por su hija porque hace dos días que no sabe nada de ella. Había quedado para ella, con ella para comer, no se presentó. Es una chica seria. Era bibliotecaria en un pueblo que se llama Senmenat. No fue a trabajar el viernes. El lunes no va a trabajar. El padre llama a la biblioteca. Le dicen, no, no, es que su hija ya no vino el viernes. Joder, ¿qué ha pasado? Tenemos un problema. Van a casa de la chica, al piso donde vivía, vacío. Es más, estaba allí la chaqueta y la bufanda. Estamos hablando de diciembre. En Cataluña hace frío. No se ha ido por sí misma. Aquí ha pasado algo muy raro. Vale, vamos a la policía a denunciar. Ese mismo lunes por la tarde van a la policía a denunciar y el padre lleva fotos de la hija y de la ropa de la hija. Y entonces la policía nacional les dice, a ver, un momento, espérense un momento. Entran, salen con fotos de la ropa que han encontrado en la terraza. Dicen, ¿ustedes creen que esta ropa puede ser de su hija? Dicen, sí. Estos pantalones, unos pantalones granate con florecitas son de mi hija. Estos zapatos son de mi hija, seguro. Dicen, pues creemos que su hija está muerta. Hostia, tienen que reconocer el cadáver y es verdad. Y entonces la policía les dice, no digan nada. Creemos que la han matado, creemos que la han dormido y no sabemos quién ha sido. Bueno, te puedo estar dos horas así. Sí, no, no, no. Es lo que la gente quiere. Estamos disfrutando mucho. Nacho, que sí. Nacho, que tenés un poco de baba. Por favor. Bueno, el caso es que ahora ya saben quién es. La víctima se llama Elena Juban. 27 años. Trabajaba en la biblioteca de Sedmenat. Era natural de Mataró. ¿Qué hacía en ese edificio? Muy difícil. No saben qué ha pasado. Vuelven a insistir. Y entonces encuentran que en ese piso, en el tercero o segunda, donde no les habían querido abrir la puerta, solamente un poquitín, esa chica les dice, vale, sí, yo la conocía. Pero no de mucho. Pues si tú la conocías, ven a declarar. Esta chica, que se llamaba Munsa, la del tercero o segunda, formaba parte del grupo excursionista de la sección natura, de la sección naturaleza del grupo excursionista de Sabadell. Y esa gente, los del grupo excursionista, que no eran muchos, cuando se enteran de que Elena Juban ha muerto, pues se preocupan. Dicen, hostia, ha muerto nuestra compañera de grupo. Y entonces se ofrecen a declarar. También ellos dicen, vale, vamos a contar lo que sabemos. Y no saben nada. Ellos cuentan poquitas cosas. Reconstruyendo las últimas horas de la vida de Elena, se dan cuenta de que el viernes anterior no había ido a trabajar. Y que el jueves anterior, por la noche, había... Esta chica contaba cuentos. Era una cuenta cuentos. Había estado contando un cuento en un centro cívico a muy pocos metros del edificio donde la encuentran muerta. A muy pocos metros del edificio donde vive Munsa. Entonces la policía dice, a ver, Munsa, este es tu edificio. ¿Qué pasa aquí? No, no, yo no sé nada. ¿Cómo que no sabes nada? No, no. Bueno, pues ¿qué hiciste tú ese fin de semana? Entonces, Munsa, con su novio, porque en ese momento tenía un novio que se llama Santi, dicen que ellos no saben nada de Elena y que la última vez que la vieron fue mucho tiempo atrás, que no había nada. Vale, de acuerdo. Pues ¿qué hacía en tu edificio? Es difícil de comprobar. Yo creo que allí la policía comete y el juez un error gravísimo que es no entrar inmediatamente en ese piso. Pero dejamos el error ahí. No entran. Vale. ¿Cómo siguen las investigaciones? Descubren que ese viernes Elena no había ido a clase y llamó, creo que llamó por la mañana diciendo que no se encontraba bien. Descubren que esa misma mañana había habido una llamada telefónica entre Munsa y Elena y, por lo tanto, habían coincidido esa mañana. Había habido un contacto. Estuvo en ese piso. No, no se sabe. La policía interroga a los miembros del grupo de naturaleza, del grupo excursionista. ¿Qué hicieron ese fin de semana? Por la autopsia deducen que la Elena fue drogada el viernes por la noche, pero solamente drogada. Estaba en coma y fallece la noche del sábado al domingo. Entonces, si el viernes no va a clase, se dan cuenta de que ese viernes ha desaparecido del mapa. Por lo tanto, consideran que el crimen comienza a cometerse el viernes por la tarde y se ejecuta el sábado. Preguntando también en la biblioteca, se dan cuenta de que unas semanas antes, Elena había recibido un anónimo, un potecito de zumo de melocotón que se tomó y le provocó una cantidad de sueño impresionante. Pero no era el primer anónimo. Había recibido otro anónimo un mes antes. Y en ese anónimo de un mes antes, que era horchata, atención a la horchata, en la horchata el anónimo le decía, como no estabas en casa, se lo dejaron en la puerta de su casa. Una horchata y unas pastas. Sabemos que te gusta mucho la horchata, disfrútala, esperamos volver a verte pronto en el grupo Natura, en el grupo excursionista. Ya vendrás. Con yo, primer anónimo. Ella no le dio ninguna importancia, no sabemos si se tomó o no la horchata, pero al cabo de 15-20 días le llega otro anónimo con el zumo de melocotón, que sí se toma, y con la misma letra, escrito con la misma letra, en el que dice, oye, acabate este zumo, esta es la segunda parte de la broma, la tercera será definitiva. Vamos a buscar un centro para estudiar inglés, bueno, bonito, barato, nos vemos en el grupo excursionista. Exactamente no es así, pero el mensaje va por ahí. Está claro que puede parecer una broma entre amigos. Está claro. Bueno, pues Elena se va a trabajar al día siguiente y se toma el zumo. Y al tomarse el zumo, se encuentra completamente mareada, medio dormida, muy rara, un amigo se la lleva a casa, no deja que coja el coche para ir a su casa, el amigo, un adulto, se la lleva a su casa y ve que se cae muerta de dormida. Entonces, al día siguiente, Elena dice, hostia, aquí me han puesto algo en el zumo. Y lleva ese zumo a analizar a los laboratorios de Chevarne. Y en ese análisis le dicen, este zumo está cargado de benzodiazepinas. Entonces, la policía dice, joño, a esta chica la duermen con benzodiazepinas y en el anónimo había, en el zumo de melogotón había benzodiazepinas. Son los mismos, son los mismos. Grupo excursionista, venga, a declarar. La gente del grupo excursionista, básicamente cinco. Uno, el jefe, el jefe, el cabecilla del grupo, no sé, el presidente, yo qué sé, algo así. Era médico. 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 No voy a decir su nombre, pero es igual. Buscarlo, que creo que lo hemos dicho varias veces. Era médico. Por lo tanto, podía hacer recetas. Podía acceder a benzodiazepinas. O no. O no. De acuerdo. Resulta que esa gente dicen todos que no saben nada, que no tienen nada que ver, que esto ha pasado porque alguien debe haber arrojado el cuerpo desde arriba, que ellos no saben nada, cuando el piso de Munsa es el tercero o segundo y es el último piso que hay desde allí hasta la terraza. O sea, que podían haber sacado el cuerpo de ella hasta la terraza sin que nadie les hubiese visto. La policía pone el foco en ellos porque hay unas ciertas contradicciones, sobre todo en la noche del viernes. Esa noche del viernes hay dos personas. Uno se llama Xavi y el otro se llama Jaume, que dicen, primero, por separado, dan versiones contradictorias de lo que hicieron. Uno dice una cosa y el otro dice otra. Y entonces el juez dice, no puede ser, esto no cuadra. Y el juez hace una cosa, que creo que también es un error, y dice, pues vengan ustedes aquí y delante mío hagan un careo y díganme qué cojones pasó ese viernes por la noche. ¿Y qué hacen? Se ponen de acuerdo y cuadran sus versiones. Y esas versiones son las que van a misa. ¿Y el juez qué hace? Vale, pues ustedes no son sospechosos. Vamos a quién vivía en ese piso, el de Munsa. Y en ese piso vivían aparentemente dos personas. El piso estaba a nombre de Munsa, la chica que abrió la puerta a la Policía Nacional, pero la volvió a cerrar. Ese piso, que no es visitado por la policía, que es un gran fallo enorme, aparentemente también vivía allí el novio de Munsa, que se llama Santi, que también era del grupo abogado. Santi dice primero que él ese viernes se fue al fútbol, que no tenía nada que ver con nada, y luego cambia de declaración y dice que al fútbol también fue Munsa. Y fueron los dos al fútbol. La policía busca las imágenes del fútbol y no les ve. No había gente, pero había imágenes y no les ve. Pero, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eso es lo que dicen. Santi dice que durmió en su casa con su madre y Munsa primero dice que durmió con Santi y luego dice que no, que durmió en su casa. A ver, este tema de las contradicciones siempre es súper importante, pero hay que demostrar cosas. En principio lo que se demuestra es que esa gente del grupo excursionista está generando dudas, contradicción. Y el sábado todos estaban de excursión. ¿Qué pasó ese sábado? Estábamos de excursión. ¿Seguro? ¿Cómo? Ah, pues a ultimísima hora de la mañana deciden ir de excursión y el domingo nos fuimos a una mani. Bien, acordaros de esa excursión y sobre todo de la mani porque será importante 22 años después. Eso es lo increíble de este caso. 22 años después, porque en ese momento la policía se fija en esto y no le da más vueltas. Santi dice que él no vive en ese piso. Munsa, de entrada, no le pone énfasis en que Santi viva o no en ese piso. Y nada más, no le dan más vueltas. El juez encarga un estudio grafológico de los anónimos. Quien ha escrito los anónimos puede tener que ver con con el asesinato. ¿En qué? ¿Y qué hace? Pide las fichas de inscripción del grupo excursionista. Con las fichas de inscripción, que son muy breves, compara las letras con las letras del anónimo. Pero ahí hay, yo creo, otro grandísimo error. El juez y nadie, es decir, ni fiscal, ni acusación particular, ni nadie. No le piden que lo haga. Pero el juez solo ordena que se analice la grafología de dos personas del grupo excursionista. De Munsa, la chica que vivía en el piso del edificio donde aparece muerta Elena, y otra chica, Ana. ¿Por qué esas dos? ¿Por qué? En las declaraciones de la gente del grupo habían dicho que Ana y Elena, en una de las últimas excursiones al mar, habían discutido. Y eso podía generar un punto de, bueno, un cierto móvil. Si han discutido, puede estar enfadada con ella y puede haber querido hacerle daño. ¿Vale? Pues pide que analicen la letra de dos personas, de dos mujeres. ¿Por qué no pide que analicen la letra de los otros? Pues no lo hace. Cosas que pasan en las investigaciones. Tampoco costaría tanto. Al final son tres personas más. Bueno, es aquello que dicen. ¿Hay un crimen perfecto o una investigación mal hecha? Aquí es evidente que la investigación no estuvo bien. Claro, no está al nivel. De acuerdo. Hay que tener en cuenta que el cadáver lo encuentran, creo que es el 2 o el 4 de diciembre, y enseguida empiezan las fiestas, el puente de la Constitución, de la purísima, y todo el mundo hace fiesta. La policía, los jueces, todo eso, también. No estaban muy por la labor. Se relajan un poquito. Y luego pasa otra cosa. Acordaros que he dicho que la policía le pide a los familiares que digan que es un suicidio. Y se hace un funeral en Mataró, y la familia, con una interesa enorme, se comen que su hija y su hermana ha muerto suicidada. Y eso es muy fuerte. Y no dicen nada para facilitar el trabajo de la policía. Muy duro, ¿eh? Aguantar los comentarios de la gente. Vale. ¿Qué pasa ahí? Ahí lo que pasa es que eso hace que no haya presión mediática. La presión mediática muchas veces es mala, pero hay otras veces que no es tan mala. En este caso no hay presión mediática porque un suicidio no es noticia. Entonces no sale en los medios. No sale en los medios. En el año 2001 esto no salió en los medios. Acuérdense de esto que será muy importante también. Claro. Una vez ha pasado esto, la Policía Nacional sigue investigando, atan esos cabos y creen que los culpables tienen que estar en ese círculo. No hay otros elementos que indiquen nada. Y esperan a que lleguen los informes grafológicos. Al cabo de dos meses, a principios de febrero, llega un informe grafológico que dice que la letra, en buena parte, es de Munsa, la chica que vivía en el tercero o segunda del edificio donde aparece muerta. Y entonces, ¿qué hace el juez? Ordena que la detengan. Pero es que bueno, el informe primero dice que hay letra de las dos chicas, de Munsa y de Ana. En los anónimos había dos partes de letra. Y dice, una parte de letra es de una chica, la otra parte de letra es de la otra chica, de Munsa y de Ana. Coño, pues si estas chicas escribieron los anónimos y ya pusieron benzodiazepinas, ahora tienen que estar implicadas. Y entonces es cuando entran en el piso. ¿Qué encuentran dos meses después en el piso? Bueno, ahí hay un detalle súper importante. Cuando la Policía Nacional entra en el piso, quien les abre la puerta es el novio, es Santi, a quien no detienen, a quien no le han mirado la letra. Una de las cuestiones más preocupantes y más dudosas de este caso era, para llevar al cuerpo inerte, dormido, en coma, de Elena, 27 años. Desde el tercero o segundo hasta la terraza, creo que había 17 escalones. ¿Puede una chica delgadita como Munsa, con problemas de espalda, haberlo hecho sola? Los forenses que analizaron eso, los expertos, dijeron que era muy difícil, prácticamente imposible, que debían ser dos personas, porque luego la tiran al vacío levantándola un metro por una barandilla de más de un metro. Para eso hay que levantar un cuerpo a peso. La muerta pesaba mucho más que la sospechosa. Es muy difícil. Tú estás muy fuerte, pero... Sí, sí, un peso muerto, un cuerpo inerte... Pesa mucho. Pesa muchísimo. Pesa muchísimo. Y cuesta mucho de manejar. Bien. Cuando entran en el piso, quien abre la puerta es Santi, que es el compañero sentimental de Munsa. El que, según mucha gente, vive también en ese piso. Que él dijo que no. Que él dije que no. Y él dice que vive en su casa, que solo va allí de vez en cuando. Me imagino que a apoyar, lo que sea. Cosas que se hacen. Sí, sí. Vale, bien. Y la Policía Nacional se lo cree y no busca, no le busca a él. Pero ese día, cuando abren y miran dentro, ¿qué cosas? Encuentran muchas cosas, pero básicamente dos súper importantes. ¿Os acordáis que en la terraza había cerillas? Sí. Pues en una papelera encuentran cerillas exactamente iguales a las de la terraza. Estamos hablando de dos meses después. Dos meses después. Hombre. Primero, ¿no ha vaciado la papelera en dos meses? Sí. Segundo, si lo ha hecho ella, ¿dejan las cerillas, las mismas cerillas a la vista de todo el mundo? Raro. Como mínimo, raro. Segunda cosa. En la mesita de noche encuentran blisters vacíos de benzodiazepinas. De un medicamento que se llama noctamid, que es una benzodiazepina que podría utilizarse, por ejemplo, para dolor de espalda. También es un ansiolítico, ese tipo de cosas, pero podría utilizarse para dolor de espalda. Entonces, ¿en qué mesilla de noche están? Parece que en el de Munsa. Como para la policía solo vive ella allí, pues bueno, si están las cerillas, si están las benzodiazepinas, si está el cadáver en el edificio... La letra. Pues ala. Y la meten en la cárcel. Las meten a las dos en la cárcel, a Ana y a Munsa. Cuando Munsa está en la cárcel, el juez nos ha reconocido a nosotros, que yo creo que es uno de los grandes momentos de nuestro documental. El juez fue muy valiente, porque atreverse a venir y dar la cara no es tan fácil. El juez nos reconoce que la meten en la cárcel para presionarla, para ver si, estando en la cárcel, confiesa quién la ha ayudado. Porque el juez tiene claro que es muy difícil que lo haya hecho sola. Dices, Ana. Ana acaba teniendo coartada. Tiene una coartada. Está en otra parte ese fin de semana del crimen. Y además, la defensa de Ana presenta otro estudio grafológico que dice que no es su letra. Que su letra no está ahí. En este caso es un poco surrealista el tema de los estudios de la letra, porque creo que hay cinco estudios y los cinco son distintos. Dan resultados distintos. Bueno, es complicado. El último, el que sucede 20 años después, es el importante de verdad. El caso es que, al cabo de unos días, dejan libre a Ana. Pero no dejan libre a Munsa. Munsa y Ana comparten celda, mientras tanto. Y en ese compartir celda, Munsa empieza a escribir una especie de diario y está tremendamente triste. Y ahí se produce un elemento. Entra en acción la hermana de Munsa. Una chica que se llama Inma, que vive en Manresa, y que se entrega en cuerpo y alma a intentar resolver el caso. Porque dice que su hermana no es una asesina. No tiene motivos. No es una asesina. No puede haber sido ella y hace lo imposible por intentar demostrarlo. Y una de las cosas con las que se encuentra es que Munsa, en la cárcel, ha cogido como abogado a su novio. Y entonces su novio, que no lo hace, no lo ejerce directamente, pilla a otro abogado de Sabadell para que lo haga. Pero el interlocutor, ante todo el mundo, es el novio. El que supuestamente vive en el mismo piso. El que supuestamente podría ser autor o cómplice. Supuestamente y podría. Porque no se ha podido demostrar. En ese proceso, Santi blinda a Munsa de tal manera que casi no puede ni hablar con su hermana, ni con sus amigos. La isla. Y la policía y el juez no paran de decirle a Munsa, te vas a comer tú sola el marrón. Dinos qué pasó. No. Porque la policía, por otra parte, tampoco acaba de entender por qué la drogan, por qué la tiran de arriba abajo. El motivo del asesinato. ¿Qué pasa en un grupo de chavales de 20 años, de Sabadell, normales, etcétera, sin problemas de drogas, sin problemas raros? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué hacen esto? En ese momento también estudian la posibilidad de que haya sido un juego de rol. Que se les ha ido de las manos un juego. Que haya pasado algo raro. Aparecen unos vecinos, al cabo de un tiempo, que dicen que habían visto cómo Santi y Xavi, acuérdense de Xavi, Santi y Xavi llevaban a Munsa medio a rastras un día, como si estuviese drogada. A Munsa, no a Elena, a Munsa, a la novia de Santi. Puede ser, pero nos quedamos con esa imagen. ¿Cuál es una de las tesis que estaba encima de la mesa en ese momento y que hoy en día también está encima de la mesa en muchas situaciones de estas? Que es la burundanga. La sumisión química. En esa época, 2001, no se hablaba de burundanga. No se hablaba de sumisión química. Pero hay gente que descubrió que las benzodiazepinas provocaban un efecto somnífero muy grande. Y lo que es más importante, la eliminación de la memoria inmediata. Tu cerebro borra lo que ha hecho la noche anterior. Con lo cual, podría haberse dado el caso, repito, podría haberse dado el caso, de que hubiesen violado a esta chica y le dan benzodiazepinas, primero para poder violarla, y segundo para que borre lo que le ha pasado. Pero se pasan de dosis. O les cuesta, o lo que sea, y se pasan de dosis. Y cuando se dan cuenta de que se han pasado de dosis, y lleva ya un día y medio y no despierta, creen que ha muerto y deciden que parezca un suicidio. Y la tiran de arriba abajo. Hacen otra cosa, que no está 100% demostrada, que es que Elena tenía unas marcas en el pecho. Y hay una posibilidad de que se cree que intentaron reanimarla con cables eléctricos. Y por eso tiene esas quemaduras en el pecho. Eso es relativo. No se demostró 100%. Está ahí, flota por ahí. ¿Podría haber hecho eso un médico? No lo sé. Rebobinen y escuchen. No lo sé. Claro. Entonces, llegamos al punto en que en casa de Munsa han encontrado benzo de acepinas, cerillas de las de arriba. Meten a Munsa en la cárcel y a Ana. Y cuando están en la cárcel, Munsa tenía un hermano que se había suicidado. Creo que esto pasa en febrero. En principios de febrero. Munsa tenía un hermano que se había suicidado un 7 de marzo. Pues después de un mes y pico en la cárcel, Munsa se suicida el mismo 7 de marzo. Con lo cual se lleva el secreto a la tumba. Al llevarse el secreto a la tumba, las pruebas que hay encima de la mesa no implican a nadie más. Ana no estaba en el piso, no tenía relación directa con el piso, queda en libertad y al cabo de unos años el juez archiva el caso. Y el muchos casos que no se tienen pruebas suficientes. ¿Vale? Bien. Pasan los años y ese caso nos llega a nosotros. Y nosotros desde Crims estudiamos el caso, lo analizamos y recogemos todos los testimonios que podemos y hacemos dos capítulos. Eso se emite, creo que fue el 20 de marzo de 2020, creo. Eso lo encontráis fácil en el 3 a la carta o por ahí. Seguro. Esa noche, la noche que emitimos el segundo capítulo, se produce una situación tremendamente, para mí, maravillosa, que es que la gente se fija mucho en esta historia. Habíamos empezado a tener un cierto éxito con Crims, se fija mucho en esta historia y esa noche se crea un grupo de internet a través de un blog de un amigo de los protagonistas. Allí contactan tres personas, una enfermera de Mallorca, una abogada criminalista y un periodista deportivo. Y estos se implican tanto en la historia que crean un grupo que se llama Justicia Elena Jubany, que incluso se comparó al Don't Fuck with Elena Jubany, que es el Don't Fuck with Cats de Netflix. Y esta gente empieza a investigar por su cuenta y empiezan a hacer una cantidad de gestiones impresionantes. Incluso se meten en foros donde están los sospechosos. Que han hecho su vida. Sí, sí, claro. Por supuesto. Tengamos en cuenta que estamos hablando de 2001 y 2020. Han pasado casi 20 años. En ese proceso, claro, esta gente empieza a encontrar testigos nuevos. Gente que en su día no se enteró de este caso. Porque, claro, como os he dicho, había sido un suicidio. Se había vendido oficialmente como un suicidio. Cuando detuvieron a Munsa, sí que apareció un poquitín en la prensa. Pero apareció sobre todo en la prensa de Mataró. No en la prensa de Sabadell, donde sucedieron los hechos. Gente de Sabadell no recordaba este hecho, este caso. No le sonaba de nada. Pero cuando lo vieron en la tele, dijeron, hostia, yo sí me acuerdo de este caso. Y empezaron a aparecer gente que aportó datos nuevos. Por ejemplo, lo que os decía de la manifestación de la excursión y de la manifestación del domingo en que encuentran el cuerpo. Aparece gente que dice, un momento, ese día yo estaba en la mani y estos dos no estaban en la mani. Aparece otro testigo que dice, Jaume y Xavi el viernes dijeron que estaban haciendo esto. Mentira, porque Jaume estaba haciendo esto y Xavi estaba conmigo haciendo esto otro. Y te lo digo yo que me acuerdo perfectamente. Eso descoloca las coartadas de los primeros sospechosos. Y luego pasa otra cosa. Eso hace que se remueva todo un poco y los mosos de escuadra se ofrecen. El juez dice que tiene que seguir siendo la Policía Nacional quien lo investigue. Pero aparece un nuevo abogado. La familia de Elena Juban había tenido como abogado un abogado laboralista que a los 10 años del caso murió por un cáncer o algo así. Entonces ellos fueron a buscar a otro abogado que fue Benet Salellas, que es un abogado muy importante de Cataluña, un tío que lo hace muy bien. Y en ese momento Benet Salellas no podía. Dijo, yo es que estoy desbordado, no puedo. Pero el día que sale el capítulo en Crims, Benet Salellas lo ve y dice, hostia, este es el caso que me ofrecieron hace 10 años y que rechacé. Y ve los dos capítulos y dice, esto se merece que me meta en esto. Y se ofrece a la familia. Y entonces elabora una nueva defensa, sobre todo gracias a lo que nosotros aportamos en nuestros reportajes y a lo que encuentran los chavales que investigan por internet. Con eso reconstruye un buen documento, lo presenta al juez y el juez decide reabrir la causa. Y lo hace cuando falta un año para que prescriba para muchos. Para Santi no. Para Santi va a prescribir cinco años después. Porque su caso se cerró, se archivó en el 2005. Con lo cual cuentan cinco años más. El caso es que se consigue reabrir. Ahí hay un quiebro que es que una vez reabierto, la audiencia provincial, porque Santi recurre, la audiencia provincial dice que no se puede reabrir, porque no son testigos nuevos. Sí que son personas nuevas, pero que dan informaciones que ya se estudiaron en su día. Con lo cual no son elementos nuevos que permitan imputar a Santi otra vez. Que eso ya se analizó. Estos follones legales, ¿eh? Exacto. Eso es muy importante. Pero eso es muy importante un buen abogado. Ese tema lo que hace es que aparca a Santi. A Santi no le pueden investigar. No se puede investigar a todo el mundo así como así. Bueno, si son indepes sí. Pero si no, no. Esa es una cuestión muy importante. Entonces a Santi no se le puede investigar. Bien. Entonces la audiencia dice por ahí no podéis ir. El juez vuelve a cerrar el caso. Dice, vale, me han ordenado que lo cierre, lo cierra. ¿Qué pasa? Entonces dicen, hay que encontrar algo nuevo. Y el hermano de la víctima dice, quietos, tengo algo nuevo. El disco duro del ordenador de Elena. Que nunca había sido analizado. Y entonces aporta el disco duro del ordenador de Elena del año 2001. Y entonces el juez dice, vale, en todo el sumario no está el ordenador. No está el disco duro. Por lo tanto, reabro el caso otra vez. Y vamos a ver qué encontramos. Y ordena a un périto informático. Bueno, creo que primero fue Bruno Pérez, el périto informático, que es un puto crack, que estudia el disco duro y encuentra, entre otras cosas, unos mensajes amenazantes contra Elena. Uno de esos mensajes lo siguen y no saben a dónde llega. Llega un tío que tiene un nickname, pero bueno, el tío se caga, evidentemente, porque claro, que en el 2020, 2021, te estén investigando por un crimen de 2001, el tío se caga. Y dice, sí, sí, yo es que quería tener una relación, pero no, 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 yo no soy, yo no soy. De acuerdo, eso funciona así. Pero luego encuentran otros mensajes que implican o que vinculan a Elena con Xavi. Bueno. Lo vinculan con Xavi. Y Xavi había sido un tío que había querido ligar con Elena y conocía perfectamente que Elena tenía debilidad por la horchata. Y entonces el juez dice, a ver, este tío, que sabía que Elena quería tener, muy bien, quería tomar horchata, que le gustaba, que estaba en el grupo excursionista. Por lo tanto, tendría lógica que supiese cosas de esas. Vamos a hacer una cosa. Vamos a pedirle, por una parte, letra que escriba para comparar su letra con los anónimos. Y era hora. Y por otra parte, hacen un ejercicio que hoy es posible, en 2001 quizás no lo era, que es que recuperan la ropa, que estaba guardada a custodia judicial, y el juez ordena que se busque ADN. Y encuentran ADN de tres personas, una mujer y dos hombres. Ese ADN está ahí. Y recuperan también las muestras de ADN de la vagina de Elena. Porque en la vagina de Elena se encontró un líquido... Estoy un rato hablando. No, no, que estoy ahí. Es fascinante. En la vagina de Elena había encontrado un líquido que no acabaron de descubrir qué era. Pero ahora, 2021, eso puede analizarse con métodos muchísimo más modernos. Y el juez dice, hay que analizar esto. Comparan la letra de Xavi, porque ahí sí pueden obligarle tanto a que dé ADN como a que haga letra. Lo que se llama una prueba indubitada. Es decir, una letra que delante del juez tú escribes lo que te piden que escribas y ahí no hay duda. Eso lo has escrito tú. Y eso se compara con los anónimos. Resultado, claro, esto pasa. El juez decide hacer todo esto, que esto es un giro que se me ha escapado. Si no fuese en directo lo habríamos corregido. Pero el juez decide hacer todo esto y aceptar las peticiones de pruebas y reabrir el caso otra vez el día 1 de diciembre de 2021. Es decir, justo el día antes que esto prescribiese. El día antes. El día antes. Por horas, esto no prescribe. Y si prescribe, eso ya no se puede... No se puede juzgar nunca más. A esa persona. O a nadie. En este caso, a nadie. Si no hay nadie imputado... No quedaría ya gente para... Si no hay nadie imputado, no puedes juzgar a nadie. Por un día pillan a Xavi. Xavi Jiménez. Lo siento, tío. Tengo que dar tu nombre porque la sabe todo el mundo ya. Xavi Jiménez. Pillao... Bueno, Xavi Jiménez creo que hay muchos en Cataluña. Sí, eso también es verdad. Pillao por un día. Y entonces le obliga el juez. Una vez el juez decide reabrir, ese es el último trámite judicial y ahora quedan 20 años más. Lo que pasa que, por lógica y por ley, la ley de enjuiciamiento criminal dice que una investigación tiene que durar seis meses. Si es causa compleja puede durar dos años, etcétera, etcétera. Siempre el sistema tiende a autoprotegerse y se cubre como le da la gana. El caso es que... Muy bien. Imputado Xavi Jiménez. Ahora se le llama investigado. Pues ahora te jodes. Y le obligan a dar ADN y a escribir letra. ¿Qué pasa? Resultado esa letra, el informe grafológico que llega ahora, dice que los anónimos los escribió Xavi Jiménez. Claro, eso es un putadón como una casa. Cuestión importante ahí. ¿Escribir un anónimo es delito? No. ¿Escribir un anónimo te hace criminal? No. Hay que vincular a este señor con el crimen, con el cuerpo, con el lugar de los hechos. Esto no va a ser nada fácil. Nada, nada fácil. Estamos pendientes del ADN. De las primeras muestras de ADN los resultados fueron que no eran coincidentes. Pero hay más muestras que analizar y ese resultado está pendiente de llegar. ¿Van a ser esas muestras de ADN que estaban en el cuerpo de Elena de Xavi Jiménez? Lo veremos. Hay que esperar. Bueno, vale. Tela, ¿eh? Es que es un caso... Es trágico porque siempre que hay una muerte de una persona inocente es trágico, pero es fascinante a nivel de cuántos giros, tantos años de diferencia entre que sucede y que aún estamos en plena investigación. Y además los perfiles, porque no son perfiles que digas tú, mira, es que son de una mafia, gente con una vida mala, de drogadicción, de crimen, que bueno, puedes decir, pues una muerte forma parte incluso de su día a día, ¿no? Unos excursionistas catalanes. Sí, sí, sí. Que es que dices tú que están ahí con el cumbayá y... Sí, sí. Narcís Bardalet, que te lo recomiendo mucho si un día quieres tener una conversación súper interesante. El forense que ahora está jubilado. Es un señor que es... Lo que habrá visto. Pediatra y forense. Está en el alfa y el omega de la vida. Exactamente, ¿eh? Hostia. Muy interesante, muy interesante. Además, piensa muy bien. Tiene un libro que se titula Lo que la muerte me ha enseñado de la vida. Y es súper interesante. Y él habla súper bien. Siempre dice lo mismo. Los crímenes más atroces los comete gente normal. Sobre todo por la enorme sorpresa que causa. Y en este caso, el pensar que un grupo de estudiantes de veintipocos años pudiesen drogar hasta dejar en coma a una chica de veintisiete, luego desnudarla, quemarle la ropa, tirarla desde un cuarto piso y llevan veinte años disimulando... Hostia, eso es muy fuerte. Sí. A mí, desde luego, el hecho criminal es muy fuerte. Pero el hecho de cómo vives con eso implica una cierta psicopatía muy potente también. Eso es muy bestia. También puede ser muy cierto que ellos no lo hicieron. Por lo tanto, pueden estar viviendo con toda la tranquilidad del mundo porque su conciencia tiene que estar muy limpia. Lo que pasa es que eso de la conciencia limpia es un término muy religioso. La cuestión es cómo tú te relacionas con el resto de gente. Claro. ¿Ha muerto una chica que era amiga tuya, que iba de excursión contigo a cinco metros de tu piso y no te importa? Tenemos un problema, ¿eh? Tenemos un problema. Pero bueno... Hay gente para todo, ¿no? Pero sí que es cierto que el caso tiene muy mala pinta para ellos. Desde primer momento son... O sea, vamos a decir, son comportamientos un poco extraños. Porque a mí si me muere un amigo, lo primero que hago es alarmarme. Tristeza absoluta. Es un drama. Lo que está muy claro es que ellos mintieron. O sea, a la hora de hablar de sus coartadas, de cómo se enteraron del caso, de todo eso, dijeron una serie de mentiras. Pero pueden ser mentiras por falta de memoria, pueden ser mentiras por miedo, por nerviosismo, por lo que quieras. Yo de verdad creo en la presunción de inocencia. En nuestros documentales, en Crims, intentamos siempre no opinar. Eso es súper importante. Para eso están las pruebas. Para eso están los jueces, los fiscales, la policía. Ellos ya indican lo que tienen que indicar. Y nosotros no señalamos a nadie. Solamente ponemos las cosas una al lado de otra. Y ahí tú sacas tus conclusiones. Lo hicieron ellos. Hombre, ahora mismo no. Porque ni están imputados, ni están en nada. Lo hizo Xavi Jiménez. Bueno, ahora mismo no. Hay que presumir su inocencia. Hay que presumirla de verdad. Que parece que estuvo implicado. De algún modo, sí. De algún modo, sí. Su letra dice en los informes eso. También es cierto que hay cinco informes anteriores que dicen otras cosas. Es muy complicado, ¿no? Muy difícil, muy difícil. Hostia, que la justicia haga su camino, que no se duerman, a ver si salen pruebas de ADN. Porque si ese ADN que falta vincula a Xavi, se va a comer 18 años de cárcel mínimo seguro. Claro. Pero si no lo vincula, pues este señor hay que dejarlo tranquilo. Sí. Sea el caso que sea, lo haya hecho o no, es un infierno. Porque si no lo has hecho vivir con la duda de la gente ahora, porque la gente va a tener duda y eso es imposible quitarlo. Y si lo has hecho, bueno, lo que decíamos, a no ser que tenga un poco de psicopatía, el remordimiento, el saber que has hecho algo mal, tiene que ser jodido de aguantar. Los dos casos es una putada. Esto lo hemos analizado muchas veces. Ahí hay varias cuestiones, ¿no? Es decir, generalmente, el psicópata, como no tiene empatía con nadie, le importa un huevo. Total. O quiere presumir de ello. O tiene necesidad de autoría. Y esas cosas aparecen. Muchos asesinos en serie han sido pillados precisamente por ese ego. Esas ganas de decir, ¿qué lo he hecho yo? Y esto ha pasado muchas veces. Pero por otra parte, también es cierto que, y esa es una cuestión que a mí me parece súper interesante, hay gente que necesita contarlo para sacarlo de dentro. ¿Lo han hecho? ¿Lo ha hecho alguien durante estos 20 años? ¿Alguien le ha contado a su pareja, a su padre, a un amigo que estuvo implicado en esto? ¿Y ahora ese amigo, esa pareja está callando? Porque eso podría ser muy fácil. Podría haber pasado. Porque una vez tú lo sacas... Tengo una amiga psicóloga que siempre me dice lo mismo. Hay que poner palabras al dolor. Si tú sufres y te lo quedas dentro, esto mata. Poquito a poco va consumiendo. Si tú lo sacas y encima lo verbalizas, te escuchas a ti contándolo. Eso te ayuda. Alguien te escucha. Te voy a dar un consejo. Esto vale para muchísimas cosas. Para hablar. Hay que hablar. No solo para asesinos, ¿eh? Sí, desde luego. Desde luego, desde luego. Gente que lo esté pasando mal. Tienes que contarlo. Contarlo. Porque solo el hecho de contarlo ya te lo saca de dentro. Es como si fuese un virus malo. Sácalo. Sácalo. Y es probable que alguien implicado lo haya contado. También es probable que se lo hayan contado entre ellos. Uno, yo te lo cuento a ti y tú me lo cuentas a mí. Y mira, los dos descansados. Y ya está. Alguien le ha matado. Eso es evidente. A lo mejor son ellos. Pero habrá alguien, que a lo mejor ya no está vivo, pero habrá alguien que sabe que le ha matado si aún está en este mundo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Seguro. Seguro. Y a lo mejor se lo ha contado alguien. Es que son casos fascinantes por esto mismo. Porque hay tantas variables que aún no se conocen y que quizás nunca se van a conocer del todo. Ojalá que sí, pero podría ser que no. Que hay ese impacto del misterio, ¿no? De lo easy, ¿no? Que a la gente nos gusta mucho el easy. Es la intriga, el suspense. Eso nos atrae mucho. Todos los relatos de suspense son maravillosos. Total. Y ahí luego tienes diferentes versiones de suspense, ¿no? Claro. Eso es maravilloso siempre.